Hola, ¿qué tal? Es jueves, día 12 de enero. El Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV y la ONG de Atelier han presentado esta mañana las conclusiones de las jornadas dedicadas al FIQE que se han llevado a cabo en el campus de Vera. También hasta hoy se puede ver en la Escuela de Ingeniería Agronómica una exposición sobre esta fibra natural. Más de 70.000 familias viven en Colombia del cultivo del FIQE, una fibra natural que puede utilizarse en sectores muy distintos como la alimentación o la construcción. En la Universitat Politécnica de Valencia, a través de una exposición, hemos descubierto su historia y su futuro. Además, se han analizado las posibilidades de uso del FIQE en sustitución de materiales no renovables o perjudiciales para la salud. Las posibilidades de I más de más I de esta fibra natural y las oportunidades de relación entre la universidad y la empresa han sido los temas más destacados en las jornadas. Y los resultados han sido muy positivos. Del encuentro han surgido nuevas oportunidades de colaboración entre la UPV y grupos de investigación de Colombia. La exposición ha servido de plataforma para que, a través también de debates que han sido intensos, que afectan concretamente a cuatro departamentos de nuestra universidad, biotecnología, alimentos, construcción, nuevos materiales y otros que podrían, por ejemplo, si me ocurre la gestión de empresas, porque ha habido un debate también importante en torno a la economía, a cómo desarrollar este material, esta materia prima, pues entendemos que se abre un campo que puede ser interesante estudiarlo en el seno de nuestra universidad como universidad tecnológica que es. Durante la clausura de las jornadas se han dado además a conocer los nuevos modelos de bolsas de fibra de FIQE de la colección Diversifique, elaborada por la cooperativa colombiana Ecofibras y que la ONGD Valenciana Atelier va a introducir en el mercado español como alternativa a las bolsas de plástico y dando respuesta a la prórroga de los objetivos del Año Internacional de las Fibras Naturales, declarada recientemente por la FAO. Es época de exámenes en la Universitat Politècnica de València, así que para mantener la calma y sobrellevar el estrés, el Instituto de Ciencias de la Educación nos ofrece unos consejos para completar con éxito estas semanas de nervios. Planificarse el estudio, hacer descansos y seguir una buena alimentación es esencial para abordar de forma positiva las semanas de exámenes. Olvidarse de los malos hábitos y no dejarlo todo para el último momento es imprescindible. De lo contrario, los nervios nos pueden jugar malas pasadas. Deben de tener planificado lo que es su objetivo o pensado, cuál es el objetivo que quieren conseguir en esa sesión de estudio. Y una parte importante es que cada sesión de estudio debe dedicarse de dos horas y media a tres horas de estudio, aunque para también luego tener un descanso de una media hora entre sesión de estudio. Las bibliotecas de la UPV son el lugar favorito de estudio para cientos de estudiantes de la Politécnica. Once son las bibliotecas que la UPV ofrece a sus alumnos en los campus de Vera, Gandía y Alcoy, con normas estrictas que no todos cumplen. El 25% del alumnado considera que el silencio de las salas no es suficiente, según una encuesta realizada en abril de 2011. Queda poco tiempo y mucho que estudiar. Unos prefieren el piso y otros la biblioteca. Llevo estudiando bastantes meses, porque como un estudio industrial es una carrera dura y para el último día no lo puedes dejar. Porque si lo dejas para el último día no pruebas ninguna, no sacas nada, aquí en la biblioteca. Me concentro bastante más y pierdo muchísimo menos el tiempo. En la biblioteca, porque yo vivo aquí, estoy de Murcia, pero estudio aquí, entonces estoy en un piso con compañeras y en el piso no se hace nada. Entonces vengo a la biblioteca a estudiar. Como estoy en un piso de estudiantes, el ambiente de trabajo es el mismo. Así que depende del día, mejor se hace un trabajo en grupo. Vengo aquí a la biblioteca, pero en el piso. Hasta el próximo 31 de enero la biblioteca central de la UPV estará abierta desde las 7 y media de la mañana hasta la 1 de la madrugada de lunes a viernes. El fin de semana se abre a las 8. La biblioteca del campus de Alcoy lo hará desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a viernes y desde las 8 de la mañana hasta las 13.45 los sábados. En el caso de Gandía será desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a viernes y desde las 8 y media hasta las 14.30 de los sábados. Para poder entrar es imprescindible el carnet de la UPV. Llegados a este punto y antes de seguir con otros asuntos de la actualidad universitaria damos paso a las novedades de la ciencia y la tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Un nuevo estudio abre una ventana terapéutica para tratar la leucemia linfoblástica aguda de células T que es el cáncer más habitual en niños. Investigadores de la Universidad de Nueva York con participación del Instituto de Neurociencias de Alicante han descifrado la base genética de dos subtipos de esta enfermedad, según publica en su web la agencia SYNC. Gran parte de la investigación sobre cáncer está centrada en la búsqueda de genes que aparezcan mutados de manera recurrente en los pacientes. En particular, una reciente investigación publicada en Nature Medicine estudia la prevalencia de determinadas anomalías genéticas en los casos de leucemia linfoblástica aguda de células T.ol, por sus siglas en inglés, el tipo más habitual en niños. Mediante experimentos independientes se ha demostrado que las alteraciones genéticas del T.ol disminuyen la actividad de ciertas proteínas que regulan la expresión genética, modulando la estructura de la cromatina. Estas modificaciones se solapan con la acción del ya conocido gen NOCH1, que promueve el crecimiento tumoral. Según estudios anteriores, este gen origina más del 60% de casos de leucemia, pero el mecanismo mediante el cual sucedía era desconocido. Investigadores de la Universidad de California, en San Francisco, han descubierto que el cerebro de las personas que beben en exceso parece ser particularmente receptivo a los compuestos que provocan la sensación de placer y recompensa tras la bebida, según informa la BBC. Aunque esto se sospechaba desde hace décadas, es la primera vez que un estudio logra observarlo en el cerebro de seres humanos. Y el hallazgo, afirman los científicos en la revista Science Translational Medicine, podría conducir a nuevas herramientas para tratar el abuso de alcohol. Se sabe que el alcoholismo es un trastorno causado por factores tanto biológicos como psicológicos. Igual que otras sustancias adictivas, como la cocaína y las anfetaminas, el consumo de alcohol provoca la liberación de endorfinas, unos compuestos químicos opioides que se adhieren a receptores en los centros de recompensa del cerebro, provocando sensación de placer. Una rana procedente de Nueva Guinea y que mide tan solo 7,7 milímetros, se ha considerado como el vertebrado más pequeño del mundo, según publica la revista científica Plus One, informa a la agencia EFE y leemos en yahoo.es. Investigadores de la Universidad Estatal de Louisiana, en Estados Unidos, han hecho este descubrimiento durante una expedición de tres meses a la isla de Nueva Guinea, uno de los mayores centros de biodiversidad tropical del mundo. Para los biólogos, este descubrimiento es de gran interés porque todavía se sabe poco sobre las limitaciones funcionales relacionadas con el tamaño corporal extremo, ya sea grande o pequeño. La Universidad Politécnica de Valencia acoge la exposición RUMAR 2012 alrededor del papel, una muestra que analiza la influencia del papel en el panorama artístico actual. Para la ocasión han sido seleccionados 12 jóvenes artistas y junto a ellos otros 12 críticos que han plasmado sus reflexiones académicas. La muestra permanecerá abierta al público hasta el día 14 de febrero, con una pincelada de lo que podemos ver en la exposición nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Con la intención de analizar la influencia del papel en el panorama artístico actual, se presenta la exposición RUMAR 2012 alrededor del papel. Se trata de un proyecto a tres bandas en el que participan empresa, universidad y artistas. Así lo describe su comisario y director del Centro de Documentación d'Art Valencià Contemporani, Ricard Silvestre. Naixa a partir de la colaboración que siempre ha hagut de la Institut de Creativitat, ha sigut una colaboración histórica amb la Universitat Política de València, també un proyecto de investigación financiado por el Ministerio que tenemos y sobretot a partir de un ENS intern al propio Institut, que es el Centro de Documentación de la Valencià Contemporani. Y por tanto, a base de la recerca de nuevos artistas y de la actualización bibliográfica a partir de aquel repertori, van veure la posibilidad de conjuminar las aspiraciones de la universidad como idea general y empresa, y esto vincularon la Politécnica desde el propio Instituto de la Universidad de Valencia. La muestra recoge el trabajo de 12 jóvenes artistas valencianos, más las reflexiones y valoraciones de otros 12 críticos de primer nivel. Los otros artistas, por defecto, han mantingut siempre un contacte porque desde el Centro de Documentación procuramos estar al día de lo que está pasando con la gente jove. Por tanto, aquí no hemos tenido tantas dificultades. Respecto a los críticos, siempre son menos, pero como también el Instituto y la Universidad de Valencia han estado recolzando las actividades de la Sociedad Valenciana de Críticos y yo estoy ahora, digamos, conjunturalmente en la Junta Directiva, entonces, vamos creer también necesaria que esta gente jove, una mitja edad, entre los 25 y 35 años, podés, digamos, afegirse al proyecto. Cada uno de los artistas ofrece su visión particular sobre la influencia del papel en su trabajo. Para la ocasión, la artista Cristina Gamón ha elegido una serie titulada Cuerpos de Agua. He seleccionado una serie de trabajos que se titula Cuerpos de Agua y va sobre la repetición y la seriación y es, bueno, una mujer que yace en las aguas y está todo girando en torno a la poética del haiku japonesa. La exposición RUMAR 2012 alrededor del papel también acoge esculturas del artista Anna Talens. Al principio, cuando me invitaron a la exposición, siempre pensé en obra de pared, obra de sobredibujo, un poco lo clásico, lo que se suele hacer con el papel, pero por aquel entonces también estaba trabajando con el papel como material y me interesaba también ver las características que tiene escultóricas. Por su parte, el artista Toni Costa ha preferido optar por una serie donde fija su atención en la mirada. Es el resultado de un trabajo inspirado en una estación de Sao Paulo, en Brasil, donde cursó parte de sus estudios universitarios. La serie parteix d'una imatge general, d'un col·lectiu de gente, donde son todos anónims y después el que yo procuraba hacer era individualizar de manera... seguía siendo anónim, pero en el formato que yo presenté se quedan las personas con más... Identidad. Claro, se procura buscar una identidad, pero siempre desde el anonimato, porque en ningún momento yo a esas personas las he conocido. Estas son algunas de las miradas artísticas que encontramos en RUMAR 2012, alrededor del papel. La muestra permanecerá abierta al público en la sala de exposiciones de la Universitat Politécnica de València. hasta el 14 de febrero. La muestra permanecerá abierta al público con la playa. ¡Gracias!